Hola, bienvenidos, los saludamos de nuevo en este espacio que hemos creado para contar las historias no solamente de los estudiantes, sino también de aquellos docentes y administrativos que por supuesto tienen algo que contarnos. Esto hace parte de la historia que el día a día se va creando en la Universitaria Agustiniana. Si usted cree que tiene como estudiante algo que contarnos, alguna representación que va a ser de la universidad, de un proyecto que de alguna forma va a dejar en alto nuestro nombre afuera, ojalá en todo el mundo, escríbanos a comunicaciones arroba unagustiniana punto edu punto com. Hoy vamos a continuar con un personaje que hablábamos hace ocho días, uno de los personajes que seguramente tiene historias infinitas que contarnos. Hoy nos acompaña nuestro padre rector, Carlos Alberto Villabona. Estos son los personajes de la U. Y el reto de la universidad todos los días es crecer, buscar obviamente todo lo que tiene que ver con nuestro plan de desarrollo, la universidad que queremos y precisamente de eso queremos hablar en esta oportunidad con nuestro invitado, nuestro padre rector. Padre, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Con mucho gusto, aquí estoy, muchas gracias. Padre, empecemos por algo que dejamos quizá en punta la ocasión pasada. ¿Cuáles son los retos de la U. Agustiniana? ¿Qué nos proyectamos como universidad en la ciudad y por supuesto en el país? Pues los retos son muy grandes en varios aspectos. El primer reto que debemos afrontar es la calidad, crecer siempre en calidad, hacer todo, hacerlo bien y hacerlo para beneficio de toda la comunidad educativa. Y en esto toman parte todos los agentes de la universitaria, los profesores, los directivos, los empleados, los estudiantes. La calidad de estudiantes que tengamos nos dará el pulso de la calidad de universidad que somos. Entonces, entre mejor estén preparados nuestros estudiantes, mejor representación tendremos en el mundo universitario. Padre, para nadie es un secreto que la ciudad tenemos, creo yo, que las instalaciones más grandes y más bonitas que hay en esta ciudad en temas universitarios. De hecho, ahorita estamos en uno de los edificios que recientemente construyó la universidad. ¿Eso hace parte también de ese crecimiento como universidad que nosotros tenemos, de brindar espacios que sean adecuados para el universitario? Lógicamente, la expansión física es uno de los elementos que ayudan a una mejor concretización de los objetivos académicos. Cuando uno está en un lugar espacioso, un lugar cómodo, confortable, con las circunstancias propias de la academia, pues lógicamente uno se encuentra más a gusto, le dedica más tiempo, le dan como más motivación para estudiar, para prepararse. Entonces, tenemos en cuenta eso. Yo tengo la experiencia, digamos, de los campus en Estados Unidos, que son amplios, que son magníficos, porque tienen el dinero suficiente, el gobierno subvenciona muy bien la educación superior allá, y entonces tienen como mejores oportunidades. Nosotros podemos hacerlo, ¿no es cierto? En el crecimiento están contempladas muchas obras para el futuro. Por ejemplo, la ampliación de los edificios, otros edificios con la misma o mejor instalación y modernidad. Campus deportivo, también el deporte es muy esencial para el desarrollo de la persona. Y los elementos que podamos ofrecer en la academia, que sean actuales, que sean, por ejemplo, en todo lo que se refiere a la informática, a los medios de comunicación, que tengamos a disposición lo más moderno, lo más adelantado en la ciencia, eso es importante en el crecimiento y en el desarrollo universitario. Padre, todos los administrativos, uno escucha a los docentes, escucha a los directores, que hablan muy bien de usted, y se refieren mucho al tema del servicio, de que usted es una persona cercana a todos. Se lo menciono porque es una de las cosas que debería de caracterizarnos como uniaugustinianos, es decir, que estemos recibiendo a la gente con una sonrisa, que estemos atendiéndola bien, que estemos dando una bonita cara de la universidad, y eso incluye a todos, obviamente. Obviamente que sí. San Agustín tenía un principio de que debemos hacer las cosas bien, pero que debemos hacerlas también con alegría. Y parte de la estrategia que tú dices, la estrategia de manejo, creo que uno de los principios fundamentales en cualquier persona que está al frente, cualquier líder en cualquiera de los campos que usted pueda mencionar, tiene que ser las buenas relaciones. Y una buena relación no se puede entablar con una cara fea, o sea, fea en el sentido de ponerla agria, no que tengamos belleza física, pero sí una belleza espiritual, un acercamiento, una cercanía, un estar con el otro en estos momentos de comienzo, por ejemplo, de curso, estar con los estudiantes, acercarse a ellos, estar cercano, como Jesús fue cercano con la gente. Entonces, es un principio cristiano, es un principio agustiniano y es un principio de la universidad. Que haya ese ambiente de familia, de buen trato, de cercanía y de comprensión. Problemas hemos de tener, pero problemas que pueden ser resueltos con el diálogo, con armonía, y que un principio que yo aprendí hace mucho, que nadie salga perdedor. Todos podemos salir ganadores, así tengamos que separarnos, que salgamos todos ganadores. Lo mismo que los problemas familiares, ¿no? Tiene que arreglarse de tal forma que todos en la casa puedan ganar en conocimiento, en cercanía, en amor, a través de los problemas. Padre, ante la ciudad nuestro eslogan ya es famoso, es cree en ti. Y a todos los invitados les hacemos la pregunta, a todos nuestros estudiantes, docentes que han pasado por acá, ahora es la oportunidad para usted. ¿Usted por qué cree en la Unión Agustiniana, padre? Creo en la Agustiniana porque todo lo que ha pasado desde la fundación ha sido providencial. Y cuando está la providencia de por medio hay que creer. Hay que creer, aunque no veamos, porque ese es el principio fundamental. Pero se puede revertir también la definición. Veamos para creer. Entonces hay que mostrar para poder creer, ¿verdad? Y yo creo en la Universitaria Agustiniana por la tradición, por los principios, por los valores que promueve. No tienen pérdida, no tienen pérdida. Como no tiene pérdida la palabra de Jesús en el Evangelio. Entonces eso no tiene pérdida y por eso le creo. Un Dios amor, un Dios cercanía, un Dios que perdona, que es misericordioso, que es cercano a la gente, más cercano que se hizo hombre como nosotros, pues la universitaria se quiere hacer estudiante, se quiere hacer profesional, se quiere hacer humano con las personas que pertenecen a la familia agustiniana. Por eso creo en el plan agustiniana. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones nuevamente por esos 50 años. Y pues recién ha llegado a tomar este cargo, pues que también genera mucha responsabilidad. Esperamos que también sean muchos años más que nos acompañe. Eso lo sabe solamente Dios. Le damos gracias por los 50 años, porque todo es regalo de Dios. Y el estar aquí presente con ustedes es un regalo más para mí. Una gran satisfacción poder servirles en lo que pueda, en lo que esté a mi alcance y en el alcance desde luego de toda la comunidad agustiniana. Muchas gracias, padre. Con mucho gusto. A ustedes los esperamos. Recuerden consultarnos y visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Universitaria Agustiniana, en Twitter, arroba UniaGuts, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Universitaria Agustiniana. Nos vemos en una próxima edición de Personajes del Lago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!